Hola amigos de YouTube, bueno ahora les voy a hacer este video especial para nuestras mamás de aquí de YouTube que tengo Son unas frases que nuestras mamás siempre han utilizado y algunas nos hacen hasta reír porque en verdad que aún siguen utilizando esas frases Bueno vamos a empezar para no ser mal de algo que el video con... tenemos varias frases, vamos a empezar con la primera ¿A poco ustedes nunca les dijeron? Vuelveme a torcer esos ojos y te los acomodo A ver, vuélveme a torcer esos ojos y te los acomodo de un madrazo Y ni corras, porque te va a ir peor Y si voy y le encuentro, ¿qué te hago? A ver, otra Te voy a dar una razón para que llores Una más ¿Me viste la cara de banco? ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Si ahí lo dejaste, ahí tiene que estar Otra más Te voy a contar hasta tres Una Dos Dos y medio Y tres ¿Te calmas o te calmo? Eres igualito a tu padre Porque soy tu madre y punto ¿Tú crees que yo nací ayer? Y si tu amigo se tira de un puente ¿Tú también te vas a tirar? Un día me voy a ir de la casa A ver qué hacen sin mí Que no te voy a pegar Tráeme la chancla Esta casa no es hotel Hasta que te acuerdas que tienes madre Te pego porque te quiero Bueno Y un sinfín de frases que Que nuestras madrecitas queridas siguen utilizando Y estas fueron solamente algunas Y Espero que con una se identifiquen Ustedes Mamás de aquí que tengo de YouTube Bueno Este fue Otro videito más Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Agradezco de corazón